... ...los delegados de medios de comunicación de las diócesis de Andalucía... ...se dieron cita en Granada... ...presididos por Francisco Jesús Orozco... ...obispo de Guadix y obispo delegado para este área... ...en la Asamblea de Obispos del Sur de España. Todas las delegaciones de medios de comunicación... ...de las distintas diócesis andalusas... ...nos reunimos al menos, no sabe a poco... ...pero al menos nos reunimos dos veces durante el curso... ...al inicio para programar y para mirar... ...al futuro con esperanza y todo junto... ...y luego pues para un poco clausurar el curso... ...para revisar y para compartir... ...indudablemente son reuniones muy importantes... ...pues porque es necesario que nos veamos el rostro... ...y que podamos, a los que servimos en una misma misión... ...de comunicar la verdad del Evangelio... ...al mundo, a la Iglesia en Andalucía... ...pues que también nos veamos los rostros... ...el Papa nos decía hace poquito... ...en la última jornada mundial de... ...de los medios de comunicación... ...pues que hemos de escuchar con el corazón, ¿no?... ...escuchar con el corazón... ...pues el encuentro personal es necesario para... ...para diagnosticar juntos... ...para comunicar juntos y para mirar al futuro juntos... ...y es lo que hacemos... ...en Andalucía todas las delegaciones de medios. ...en Granada ha sido una alegría... ...acoger a tantos delegados, a todos los compañeros... ...que hacía tiempo que no nos veíamos... ...sobre todo porque habíamos parado en esas visitas... ...por las diócesis a causa de la pandemia... ...entonces ha sido un vuelco y un estupendo... ...acogerles y tenerlos aquí en nuestra diócesis... ...que es también su casa y la casa de todos. Los encuentros que tenemos las delegaciones de medios de comunicación... ...de toda la diócesis del sur de España... ...son fundamentales para nuestro trabajo... ...porque solamente el hecho de poder compartir experiencias... ...de caminar juntos... ...ahora que estamos en pleno proceso sinodal, ¿verdad?... ...creo que es importantísimo poder caminar juntos... ...no tanto los acuerdos a los que lleguemos... ...o las decisiones que tomemos... ...sino el hecho de poder vernos, de poder charlar... ...de poder contarnos nuestros problemas... ...de dialogar sobre las dificultades que cada uno tiene... ...en la labor difícil de hacer presente... ...evangelio en los medios de comunicación... ...en cada una de nuestras diócesis... ...aparte de todo eso... ...el poder caminar juntos, el poder compartir experiencias... ...el sentirnos parte de una misma iglesia... ...cada uno con su carisma específico... ...cada uno con su particularidad específica... ...eso es lo más importante. ...son un momento de encuentro y de comunión importantísimos... ...que a lo largo del curso lo agradecemos... ...todos los que formamos parte de Odisur... ...porque primero nos vemos las caras... ...ahora ya sin mascarilla... ...nos encontramos, nos reencontramos... ...y compartimos cosas de nuestro día a día... ...que a lo mejor, así en solitario son un problema... ...pero que luego puesto en común... ...pues te dan ideas... ...aprendes de los compañeros... ...vives tu día a día con otra perspectiva... ...que desde luego nos llenamos de energía... ...para seguir nuestra tarea luego en casa". "...hemos echado en falta ese encuentro... ...primero por lo vivencial... ...porque nos juntamos, nos contamos nuestras cosas... ...y luego a la hora de trabajo... ...porque cada diócesis comparte... ...su vivencia personal... ...porque claro, cada diócesis es distinta... ...tiene su idiosincrasia... ...y luego lo unimos... ...y al fin y al cabo se da esa sinodalidad... ...que vemos en la iglesia... ...y una forma de caminar juntos". "...nos señalaste es un trozo de la vida... ...y nos dijiste... ...venid y trabajar". En este encuentro se hizo balance del curso... ...se compartieron experiencias y proyectos... ...que se están llevando a cabo... ...en cada una de las diócesis... ...y se dedicó especialmente... ...a la comunicación audiovisual... ...a la reunión también asistió... ...un representante del canal RON Reports... ...con sede en Roma... ...que expuso una línea de colaboración... ...y el trabajo conjunto... ...entre las delegaciones andaluzas... ...y esta agencia audiovisual. "...trabajar en los medios de comunicación... ...y ser obispo delegado de los obispos del sur... ...para esta tarea... ...y estar con los diferentes delegados... ...de las diferentes diócesis... ...es animar a dos cosas muy bonitas... ...en primer lugar... ...a la gran responsabilidad que tenemos... ...de comunicar la verdad... ...el Papa Francisco constantemente... ...nos lo está diciendo... ...ante la fake news... ...las noticias falsas... ...y las noticias sucias de nuestro mundo... ...rescatemos... ...desde la iglesia y en la iglesia... ...la verdad... ...que puede ayudar a todo hombre a ser feliz... ...y a encontrar en Cristo y en la iglesia... ...en Cristo el verdadero rostro de la verdad... ...y en la iglesia... ...pues el contexto para anunciarla sin complejo". Es una responsabilidad enorme... ...estar desde las delegaciones de medios de comunicación... ...desde las diócesis... ...llevando una palabra continuamente... ...a todos los fieles que leen nuestras revistas diocesanas... ...que escuchan nuestros programas de radio... ...que están pendientes de lo que decimos en nuestras redes sociales... ...es una situación de privilegio... ...el poder compartir el mejor regalo que tenemos... ...que es la fe... ...la fe es un don... ...un don que viene del cielo... ...que viene de lo alto y que nosotros recibimos gratuitamente... ...y el Señor nos llama a compartirlo gratuitamente... ...yo creo que hoy en día las delegaciones de medios de comunicación... ...diocesanas son importantísimas... ...para poder transmitir el mensaje de los pastores... ...a los fieles... ...para poder escuchar la voz de la calle... ...para establecer un diálogo con el mundo... ...la iglesia que tantas veces nos invita al Papa... ...a ser una iglesia en salida... ...que se abra el mundo... ...que establezca puentes... ...que rompa murallas y barreras... ...que nos abramos... ...yo creo que ahí... ...los medios de comunicación diocesanos... ...tenemos mucho que decir... ...para la iglesia del siglo XXI. A mí me preocupa que... ...a nosotras cuando éramos pequeñas... ...era muy fácil llevarnos el Evangelio... ...era muy fácil... ...sabernos el Padre Nuestro con cuatro añitos... ...y yo tengo un niño pequeño... ...y que se aprenda el Evangelio... ...que se aprenda una oración a la Virgen... ...que lleven la fe como algo ya impreso en la piel... ...yo creo que es un reto para los comunicadores... ...y también para la iglesia... ...porque creo que tenemos ahí nuestro campo de actuación... ...y que ese es el futuro... ...y que hay que sembrarlo, regarlo... ...y saber llegar a ellos... ...porque sin ellos no hay futuro. Desde Jerez pues bueno, lo vivimos apasionadamente... ...porque primero tenemos que tocar todos los palos... ...hay que decirlo porque desde la foto... ...hoy por ejemplo hemos tratado el tema audiovisual... ...el tema de vídeo... ...lo hemos hablado ¿no?... ...mucho trabajo... ...pero es verdad que luego se ve recompensado muchísimo... ...porque vemos que la gente interactúa mucho... ...luego lo típico ¿no?... ...se ve esa cercanía ¿no?... ...ves un sacerdote... ...ah mira este estaba en mi parroquia... ...qué viñeta, a ver qué está diciendo... ...entonces es verdad que luego... ...hay esa recompensa... ...pero luego está la parte escrita ¿no?... ...entonces es un poco... ...trabajo de campo... ...pero también de calle diría yo... ...porque es verdad que... ...no solo estás en el despacho... ...atendiendo a los medios... ...creando las noticias... ...publicando en la web... ...que si el vídeo... ...que si montando... ...pero luego tienes que ir a la calle... ...estar con los periodistas... ...estar con la gente... ...acompañar a sacerdotes... ...a fieles... ...al señor obispo... ...a distintas celebraciones... ...y un poco bueno... ...para luego... ...contarla y volcarla... ...para que todo pueda... ...todo... ...en la web aparezca todo... ...y todo el mundo pueda verlo... ...incluso bueno... ...también cuando tomamos... ...temas delicados... ...donde hay sufrimiento de las personas... ...porque es un tema donde... ...bueno vemos ese dolor... ...vemos ese... ...yo creo que buscan... ...esa compañía de Cristo... ...y a veces... ...cuando le decimos... ...mira... ...es una delegación de medios... ...queremos hablar con vosotros... ...y tal... ...pues ellos... ...escuchan que es... ...iglesia... ...y eso... ...les toca al corazón... ...de algún modo... ...y hace que... ...que bueno... ...que a ti también te toque... ...a la hora de hablar con ellos... ...de... ...entrevistarlos... ...de conocerlos... ...porque bueno... ...al fin y al cabo... ...a la hora de... ...hacer ese tipo... ...de contenido... ...tú tienes que conocer a esa persona... ...y tienes que entablar... ...porque a lo mejor... ...te viene nerviosa... ...te viene... ...y hablas con ellos... ...y te cuentan a esa historia... ...y ves ese dolor... ...yo creo que eso... ...tocar esos temas a veces... ...cuesta... ...aunque después se verá compensado... ...pero... ...es verdad que es lo que más cuesta... ...porque ves ese dolor... ...la experiencia de... ...contar el Evangelio... ...a través de los medios de comunicación... ...es de una responsabilidad muy grande... ...porque no cuentas cualquier cosa... ...primero no puedes comunicar... ...lo que no vives... ...y cuando lo vives... ...lo trasladas en primera persona... ...siempre pensando... ...que lo que estás ofreciendo... ...es lo mejor que puedes ofrecer... ...a todo el mundo". Al celebrarse en la capital nazarí... ...los participantes conocieron de primera mano... ...el proyecto audiovisual... ...del arzobispado granadino... ...virgen de las angustias televisión... ...un canal de televisión diocesana por internet... ...que ya cumple tres años de funcionamiento... ...la delegada de medios de comunicación social de Granada... ...Paqui Vallarés... ...hizo un recorrido desde la puesta en marcha de este proyecto... ...que poco a poco va consolidándose... ...con contenidos de calidad... ...y profesionales cualificados. ...al menos una vez al año... ...nos gusta ir a alguna diócesis... ...en este caso... ...ha sido Granada para conocer la televisión diocesana... ...y como desde Granada... ...pues se trabaja mucho y muy bien... ...en los medios de comunicación... ...desde aquí, desde la experiencia de Granada... ...hemos podido compartir las diferentes experiencias... ...en televisión... ...en radio también... ...en medios audiovisuales de las diferentes diócesis... ...y mirar al futuro pues con esperanza en este sentido... ...que hemos de estar muy presentes en este tipo de medios... ...que son un medio precioso... ...pues para evangelizar y para anunciarles a todos... ...el Evangelio". Hemos tratado el tema de la televisión... ...que es uno de los medios ahora mismo... ...que nos permite mayor evangelización... ...y sobre todo de la televisión en internet... ...como es nuestro caso aquí en Granada... ...en UVA Televisión... ...que llegamos a todo el mundo a través de nuestra página web... ...con la producción que hacemos... ...en el encuentro que hemos tenido... ...hemos podido compartir experiencias e intereses... ...que tenemos todos en común... ...en esa parte de medios de comunicación... ...en el trabajo que hacemos día a día... ...todas las delegaciones... ...y como digo en esa parte de los medios audiovisuales... ...cada uno ha podido aportar... ...pues lo que ha trabajado... ...también las redes sociales... ...y esto siempre te da fuerzas... ...y te anima y te lleva hacia adelante... ...a querer mejorar en esta parcela de trabajo... ...que tenemos como cristianos... ...a través de los medios de comunicación". El Obispo de Guadix... ...agradeció a los delegados de medios de comunicación asistentes... ...su trabajo en este ámbito... ...para llevar el Evangelio a todo el mundo... ...y ser portavoces de la verdad... ...en medio de este tiempo convulso... ...en el que las personas ansían encontrar... ...una esperanza ante las circunstancias... ...que les toca vivir. Poder comunicar y poder llevar al mundo... ...esto que hemos recibido, ser testigos... ...el gran Pablo VI decía... ...que hoy el mundo escucha no a los maestros... ...sino a los testigos... ...pues es un privilegio... ...poder anunciar lo que queremos vivir... ...o lo que vivimos en nuestro corazón... ...lo que hemos recibido gratis... ...pues lo queremos dar gratis... ...y el comunicador parte de esa experiencia personal... ...de encuentro con el Señor... ...y que lo vive en la Iglesia... ...a la que le debe tanto... ...por tanto... ...lo que estábamos diciendo ¿no?... ...una gran responsabilidad... ...anunciar la verdad... ...pero un privilegio precioso... ...porque Cristo... ...es el que lo hace por medio de nosotros. Por vocación los medios de comunicación me apasionan... ...pero yo creo que estamos viviendo ahora en la Iglesia... ...un momento que a lo mejor... ...no nos estamos dando cuenta en este instante... ...pero que va a ser fundamental en los próximos años... ...y el sínodo... ...o sea yo creo que el sínodo... ...está haciendo tanto bien... ...está dando tanto fruto ya en la diócesis... ...que cuando esto se extrapole... ...a la Iglesia Universal... ...yo creo que va a ser una revolución... ...en nuestra Iglesia... ...y yo creo que esto lo está provocando ese... ...ese entusiasmo del Papa Francisco... ...para llamar a todos... ...a los laicos, a los religiosos, a los obispos... ...a que hablemos de la Iglesia... ...de su momento actual... ...con una mirada puesta en el futuro. ...trabajar en la Delegación de Medios de Jerez... ...es una gozada, la verdad... ...el unir además... ...las dos pasiones de mi vida... ...porque al fin y al cabo es contar... ...comunicar... ...y contar lo que para ti... ...es tu vida... ...porque al fin y al cabo es... ...donde cimientas tu vida... ...tus valores... ...tu forma de ver la vida... ...de ver el mundo... ...y la cuentas... ...entonces... ...eso lo hace fácil... ...a veces... ...porque también entendemos un poco... ...dónde estamos... ...y sobre todo el querer a la Iglesia... ...porque es importante... ...el querer a la Iglesia es muy importante... ...con sus defectos y virtudes... ...pero es importante... ...porque al fin y al cabo... ...mira... ...salía un evangelio que hemos tratado hoy... ...somos la sal de la tierra ¿no?... ...y si esa sal se vuelve sosa... ...¿en qué quedamos?... ...entonces es muy importante... ...y yo la verdad que... ...el contar... ...como yo veo el mundo... ...a través de la comunicación... ...que es lo que más me gusta... ...y es lo que me apasiona... ...para mí... ...yo desgracias a Dios... ...todos los días... ...la verdad lo tengo que decir... ...porque... ...hago lo que me gusta... ...y lo uno todo... ...ser periodista... ...y ser cristiano... ...es una doble vocación... ...con... ...un casi un mismo... ...espíritu... ...que es comunicar... ...lo mejor que tienes a los demás... ...el cristiano... ...lleva en su ser... ...el evangelizar... ...el cristiano lleva en su ser... ...compartir... ...lo que ha recibido... ...y el hecho de poder compatibilizar... ...esa vocación cristiana... ...que todos tenemos... ...todos bautizados tenemos... ...estamos llamados a ser profetas... ...a anunciar el evangelio... ...con la profesión de periodista... ...el hecho de poder aunarlo... ...yo creo que... ...soy un auténtico privilegiado... ...el poder compartir... ...estas dos vocaciones... ...a mí me hace completamente feliz... ...yo muchas veces lo he dicho... ...eh... ...que tengo el mejor... ...el mejor de los trabajos... ...porque es poder... ...hablar todos los días... ...como periodista... ...contando noticias... ...pero contando... ...la buena noticia... ...la buena noticia del evangelio... ...por eso soy un auténtico privilegiado... ...y yo creo que todos los compañeros... ...que trabajamos en los medios de comunicación... ...de la iglesia... ...lo sentimos así... ...sentirnos privilegiados... ...por haber recibido el don de la fe... ...y por poder compartirlo... ...no solamente personalmente... ...sino profesionalmente... ...como fruto de nuestro trabajo en las delegaciones. Nos interesa mucho lo que le sucede a las personas... ...no solamente a nivel social... ...o a nivel económico... ...sino a nivel espiritual... ...qué es lo que tienen por dentro... ...qué es lo que les preocupa... ...que sepan que en la iglesia estamos todos juntos... ...y cuando uno lo vive así... ...yo lo vivo así... ...como en un pueblo... ...como en una comunidad... ...poder contarlo y ofrecerlo a los demás... ...te das cuenta que el trabajo de periodista... ...y de comunicadora en los medios... ...es lo mejor que he podido decidir... ...y he podido hacer... ...y la oportunidad de estar en Granada... ...dedicándome a eso... ...sin dejar de lado la fe al contrario... ...poniéndolo adelante... ...en lo que hago cada día... ...es de una satisfacción que sólo el Señor paga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!